Nosotros somos el grupo KL y hacemos hip hop 100% colombiano. La cultura no se da, se reconoce. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte apoya la movilización de los deseos y la riqueza de diversidad de individuos y comunidades de nuestra capital. Es así como dentro del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana se contempla el ejercicio de las libertades culturales y deportivas en el que buscamos aumentar en 35% la cobertura de la oferta a bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos ofrecidos por el sector público y en alianza con el sector privado en condiciones de equidad, inclusión y no segregación. El hip hop nace en las calles de Bogotá, tanto en el sur, en el norte, en el occidente, en el oriente y así ha sido su movimiento, por medio de la calle, eventos de calle, eventos en los parques, eventos locales, en la media torta, hip hop al parque, pero también queremos y creemos que el hip hop se merece sitios formales porque somos músicos también, por eso es que queremos empezar a incursionar aquí como en este, el Julio Mario Santo Domingo, el Jorge Eliezer Gaitán y todos los grandes teatros porque sabemos que el hip hop que se hace como en Bogotá se hace de calidad y merece estos espacios. En este espacio que logramos abrir es muy importante para nuestra cultura, la cultura hip hop. Es importante para nosotros como movimiento hip hop de Bogotá y en especial de la localidad de Suba, porque hay muchos grupos que se presentan solo para raperos y eso es válido y está muy bien y eso es lo que buscan organizaciones como la Casa Juvenil del Rincón, pero también tenemos que empezar a apropiarnos de otros espacios culturales con mayor trayectoria, con mayor peso para otro tipo de público como es la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Desarrollo de propuestas desde las entidades promotoras de cultura en las localidades juega un papel importante en el proceso de socialización y circulación de artistas. En este caso, la Casa de la Cultura Juvenil, El Rincón, lidera proyectos que permiten espacios de diálogo intercultural. La Casa Juvenil, El Rincón, viene apoyando los diversos procesos en la localidad de Suba frente al hip hop, apoyando procesos de breakdance, DJ, graffiti y ence. Lo que queremos es eso, que la gente vea lo que es nuestra cultura, vea nuestro movimiento, porque los raperos lo saben, pero lo que queremos es que la gente que no conoce el movimiento y que de pronto tiene algunos estigmas frente a nosotros vean diferentes facetas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo? Van a ver rap, breakdance, DJ, graffiti, que son los cuatro elementos que forman nuestra cultura. Como KL hemos empezado a abrir otras nuevas expectativas y no nos hemos centrado en el ámbito local, que es lo que ha hecho que nos getifiquemos, que nos sectoricemos y que en esa misma medida estemos divididos, porque todavía dentro de muchos de los grupos hay como esa división de que usted es de Suba, usted es de Kennedy, usted es de Soacha y eso no permite que el movimiento avance en algunos aspectos. Este es el primer paso, el primer escenario que nos logramos tomar. Teatro Estudio próximamente nos vamos a tomar el Teatro Mayor y queremos llegar a más teatros de Bogotá. Una de las metas del sector busca aumentar en un 5% las prácticas artísticas, deportivas y de actividad física de todos los bogotanos, con un alto componente de participación en todas las localidades. De esta forma, desde nuestro sector fortalecemos el diálogo intercultural y la apropiación de espacios que nos conduzcan al diseño de una Bogotá más humana. Bueno, el gueto. El gueto es una palabra muy utilizada dentro del movimiento hip hop. ¿Por qué? Porque el movimiento nació en los guetos, en las partes, por decirlo de una forma, marginales, en las partes de los cinturones de pobreza, por llamarlos de alguna forma, de la ciudad. Entonces, ahí es donde nacen la mayoría de los grupos de hip hop de Bogotá y por eso es una palabra que se utiliza muy fuerte y es algo que nos identifica. Ser del gueto y reivindicamos el gueto de la manera positiva. Freestyle, improvisación, la palabra versus la palabra, la demostración del en sí de su capacidad, de su forma de frasear, de su forma de entender, de su forma de decir, de su forma de expresarse, de su forma de batallar en el escenario, en una tarima o en cualquier ámbito de la vida. Muchas veces, cuando uno llega a un evento que necesariamente no es de hip hop y uno dice, necesito la mesa para el muerto. Y los ingenieros de todo el mundo, ¿y cómo es el muerto? ¿Qué es el muerto? El muerto es el rack que tiene el DJ donde están los dos tornamesas, el mixer y en algunos casos es el computador también. Eso es el muerto. En sí, el maestro de ceremonia, el maestro de la palabra, el que se dirige al público para dar a entender sus palabras, expresar sus canciones, mostrar las vivencias de las calles en una tarima por medio del micrófono, del micrófono, como le decimos, o del micro. Tiro que se oye, en medio de la nada y ya nada algo salva.